muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos amigos estamos aquí en otro capítulo más de quien sin impact con nueva información ya hemos hablado de cuántos clanes aproximadamente habría en atlán y obviamente también hablamos de que probablemente la reputación en atlán se iba a dividir recuerden que la reputación son las misiones tres que se hacían con tres de matar enemigos fuertes que se vienen haciendo desde su mente bien una mejora a ese sistema al parecer en atlán van a dividir ese sistema por tribus vale con lo cual pues bueno vamos a tener varias de ellas recuerden que hay siete elementos en total en genshin impact entre los cuales tenemos anemo geo electro dentro agua fuego y me parece que fuego y crío vale en ese orden han venido mostrándonos pues bueno al parecer los primeros que nos van a mostrar de las tribus son seis en total y nos comentan aquí que han encontrado en la base de datos que ya se veía venir vale porque lo vimos en el símbolo y hay imágenes de internet donde se ve poner una sala donde hay diferentes estandartes vale y obviamente una persona que los controló pues dentro de esa tribu ya conocemos algunas de ellas las cuales pues bueno en la 5.1 1.1 parecen que van a agregar dos más y van a dejar la última imagen que la del arconte o algo así para el final en la 5.2 probablemente lo cual tiene bastante bien ahora hablemos de este apartado vale hay seis tribus y no sabemos todavía perdón y no sabemos todavía cuál de los dos elementos o cuál uno de ellos va a salir por tierra es decir que no hay una séptima que vemos lo así no hay una séptima trim bien con lo cual sabemos que algún elemento van a dejar fuera probablemente el que más seguro dejen afuera sea el crío porque precisamente es una región templada con lo cual al ser una región templada pues probablemente tampoco va a haber elementos críos probablemente por eso se deja por fuera recordemos que todos los demás elementos no hemos visto menos el crío la región del crío y al parecer pues bueno no pueden dejar al fuego al fuego por fuera porque bueno es la región en este caso predilecta pues bien tenemos un poquito información de cada una de ellas las tribus me llama la atención las dos últimas porque cuidado que puede salir meta de esperanza de que pueda salir algo interesante de bien tenemos por aquí la primera vale la de geo que es la que primero vamos a conocer probablemente cuando entramos en atlas que se llama los hijos del eco esto ya conocemos los personajes conocemos acá china no me había imaginado no había pensado que si lo no pueda sería parte de ella pero bueno al sergio pues también pertenece a esa perdón a esa tribu los cuales tienen la habilidad en el dinosaurio que nos representa el moverse bajo tierra y escalar acantilado lo cual ya lo vamos a ver apenas entramos a la 5.0 en el caso de los hidros que donde estamos alani pues se van a poder mover por el agua y por el flojito líquido que al día de hoy pues bueno no he visto muchas imágenes como flojitos pero son zonas especiales supongamos bueno bien de ahí tenemos a los vástagos de doncel que son los personajes de dentro que ya nos ha presentado en este caso aquí en el trailer principal que básicamente van a tener un gancho más que parecerse a una liana porque en su momento me dije más para parecerse a una liana y pues para irman básicamente es un gancho un garfio que se va a poder anclar en el aire o se va a poder anclar en ciertos lugares donde pues bueno vamos a poder arrastrarnos hacia él algo similar a lo que hacíamos con las flores que estaban en sumero vale que podíamos nos arrastramos hacia ella vale pues más o menos lo mismo de ahí tenemos los dos nuevos que si bien no nos dicen qué habilidades van a tener porque no ha salido hasta ahorita ninguna información de ellos espero que se mantenga oculta hasta cierto punto pues tenemos el clan de los piros y vale que son los cucus aureus los cucus aureus son grandes voladores a lo mismo el clan también de los vástagos de doncel y también a los vástagos de doncel les gustan los lugares altos ya que prácticamente la aldea probablemente esté en un lugar alto o cerca de este ya vimos que dentro del mapa en atlán cuando yo les he mostrado otro hay varios lugares altos dentro de atlán así que cuidado con esa parte que tenemos a los anemos maestros del viento nocturno son los ictosaurios que esto creo que uno de ellos ya hay un jefe me parece en el juego es el que aparece el rojo volador tengamos cuidadito por ahí porque viene interesante los hitosaurios son muy ligeros y pueden volar muy altos algunos miembros de los maestros del viento nocturno pueden comunicarse con los guayops del reino nocturno que han de ser los guayops imagino que han de ser algunos monstruos nocturnos o algo así vale y en esta tribu le gusta especialmente editar historias del pasado dos cosas relevantes en este en este apartado en el caso de los del piro le gustan los lugares altos probablemente aquí no tengamos ningún monstruo que huele sino más bien tengamos algún monstruo que tenga alguna relación con piro en este momento no recuerdo qué ventaja pueda tener piro vale si usted tiene alguna idea en los comentarios de que podría ser la habilidad de los piros vale y en el caso de la nemo si me llama la atención vale porque son personajes vale en este caso pues los anemos vale nos habla de que pueden volar hijos puede que se venga la mecánica de volar a lo mejor no volar mucho pero volar tantito no flotar vale como otro personaje que ya tenemos ahí en el juego vale que puede flotar sino prácticamente volar mejor volar una distancia más o menos corta dentro de natlan sería interesante aunque sea una habilidad limitada porque hacemos que son habilidades limitadas que van a tener los dinosaurios dentro vamos a usar como mecánica para los encontrar los cofres específicos dentro del juego o movernos dentro de la de la región de natla así como lo fue ausia y neuma y otras mecánicas que fueron dentro de las otras regiones y por último tenemos la otra parte que quería decir en el caso de los anemos cuidado vale que en la 5.1 nos puede pasar como pasó en ponte y nos soltaron un poquito más de información con la cruz de los narcisos fueron de la colonas hizo esa población de personas inteligentes que se juntaron para estudiar la historia de él vale entonces pues aquí estos parecen los tipos de maestros del viento nocturno tenemos al parecer partan documentación o registran ciertos elementos de la historia pasada así que cuidado que por ahí nos podemos enterar de algún lore bastante interesante venga y ahí tenemos el último que no sabemos qué elemento va a ser que ya repito puede ser crío o puede ser electros en los que nos comentan que va a tener a los tatancasaurus vale no buscaba referencias si alguien me puede buscar algún documento sería agradable leerlo de esos dinosaurios a qué tipo de dinosaurio hacen referencia no en game sino externo del juego vale porque la parte de saurio pues obviamente de dinosaurio y bueno está tan casado puede ser algún nombre específico que le dieron o referencia algún dinosaurio externo vale distos viven si todo cerca del volcán el suelo fértil del colectivo pues básicamente son los que proveen fruta y comida anatra y tienen como distintivo vale que son muy valientes y que tienen cuerpos muy fuertes como el acero o sea me puedo aquí me puedo imaginar que puedan crear estos dinosaurios puedan crear a lo mejor alguna armadura por eso es que puede yo creo que puede llegar a ser crío sería lo más lógico vale pero de acuerdo al mapa que vimos no hay una zona como tal fría vale así que supongo que se tratará un electro o eso lo que comenta el autor de esta información y ya veremos pero por lo pronto ya nos dan un punto fijo de que puede terminar siendo como tal ponerse una armadura o algo y esto sería más acorde al elemento geo bueno esperemos a ver que así era chicos aquí está la información de las tribus lo que podemos esperar de ellas recuerden que esto puede cambiar este sujeto a cambios es estando pues prácticamente los primeros tres que son geo hidro y dentro que pues bueno ya sabíamos más información ellos subir y espero que les haya interesado este vídeo y si no pues como siempre saben información por mi parte nos vemos en el sorteo del día 16 recuerden estar suscritos compartan comenten y nos vemos hasta la próxima y si usted tiene alguna información más sobre este vídeo o quiere comentar algo en la parte de abajo no puede dejar nos vemos hasta la próxima